Sueño por la noche, que la noche se va a ser, que la noche se va a ser, que la noche se va a ser, sueño por el sol, poderte que hay un día, y el sol es un sol, y la vida se va a cambiar, pero ya no nos va a cambiar, y la vida puede ser, apoya y el abadero, y escucha lo que no avisas, los pequeños momentos, son los que te harán durar, y estamos encantados, Estamos en la tierra Estamos en la tierra Estamos en la tierra Y no hay nada Estamos en la tierra